Es a través de estos movimientos suaves y delicados con los que esta joven transmite diversas emociones que guarda en su corazón. La danza requiere de un adecuado manejo del espacio y emociones rítmicas, hecho que Leti ha aprendido desde pequeña cuando el atuendo para desempeñar este baile le llamó la atención. Desde pequeña me ha llamado mucho la atención lo que es danza, ya que pues mis primas iban a ballet desde pequeñas y me llevaba mucho sus tutús, sus peinados, las cosas que hacían, aunque eran muy pocas porque son muy pequeñas, me llamaba mucho la atención y pues mi mamá decidió inscribirme en una academia desde pequeña. Esta joven expresa con movimientos corporales, lo que con su voz no logra transmitir. Cuando bailo siento que puedo expresar todo lo que no puedo decir con palabras, normalmente no soy de ir con una persona y contarle lo que en realidad estoy sintiendo, simplemente cuando bailo siento que expreso ya sea mi emoción, mi enojo, incluso mi tristeza o cualquier hecho que me esté ocurriendo en ese preciso momento. Pero no ha sido fácil, dedicarse a esta disciplina ha implicado un cambio de hábitos que Leti asegura vale la pena. Es una técnica que tienes que estar cuidando hasta cómo caminas, cómo corres, hasta cómo respiras, o sea, el respirar no es de que sí voy a respirar como se me dé la gana porque incluso nos podemos lastimar músculos pues que no conocemos incluso. Y pues sí es muy, a veces es muy elegante, pero también hay una cierta liberación en la danza. Sobre las puntas de los pies, esta joven mantiene su equilibrio, rompiendo limitantes que pudieran ser puntos negativos para su desarrollo profesional, pero que solo han servido para esforzarse más en el camino a su meta. Y a pesar de que digamos no tiene tal vez las cualidades para ser una gran bailarina, es una niña que se ha dedicado a trabajar, a mostrar sus capacidades, a no dejarse vencer por a lo mejor limitantes, sino que siempre está perseverando y creo que eso es lo más importante que ella tiene. Esa perseverancia en querer hacer las cosas muy bien y demostrar que se pueden, se pueden hacer las cosas, no tenemos que ser maravillosos para bailar, sino con el querer es más que suficiente. Esta joven sabe que para lograr la perfección tiene que invertir la mayoría de su tiempo, por ello practica toda la semana. Practico aquí en la escuela cuatro horas y en las tardes a veces voy a una academia de danza, que son como dos horas más. En la escuela pues es de lunes a viernes y en mi academia son tres veces a la semana. La música marca el ritmo que su cuerpo sabe seguir, la cual la ha posicionado en nuestro cuadro de honor, que seguramente la llevará a cumplir lo que su mente imagina.